Bienvenidos a Libertad Online. En el vídeo de hoy descubriremos cuál es el motor de propulsión más poderoso del mundo, el Raptor estadounidense de la empresa SpaceX de Elon Musk o el motor ruso RD-180. ¡Empezamos! La exploración espacial es uno de los eventos más asombrosos que tuvo la humanidad. Además, una gran sorpresa es la complejidad de este proceso. No es un secreto para nadie que la exploración del espacio se complica por muchos problemas que deben resolverse y superarse. La tarea más difícil es el problema de arrancar una nave espacial. Aquí no podemos prescindir de un motor de cohete. A muchos les puede parecer que los motores de cohete son simples. Por otro lado, los motores de cohetes son tan complejos que de hecho son sólo tres los países del mundo que están comprometidos con la entrega de personas en órbita. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo para descubrir cuál es el mejor cohete espacial. Vale la pena señalar que los motores de cohetes tienen diferencias fundamentales. El principio básico de su movimiento es el conocido principio de Newton. Para cada acción hay su propia reacción igual. El motor de cohete expulsa masa en una dirección y se mueve en la dirección opuesta debido al principio de Newton. Si alguna vez disparaste un arma, idealmente una escopeta, entonces sabes que es un retroceso. Cuando disparas desde un arma así, te da en el hombro. Tal empuje es una reacción. Una escopeta es capaz de disparar 30 gramos de metal en una dirección a más de 1000 kilómetros por hora y el impacto en el hombro es bastante notable. Si estuvieras en patines o en un monopatín, entonces un disparo de escopeta funcionaría como un motor a reacción. Como resultado, rodarías en la dirección opuesta. El principio de funcionamiento de la manguera es similar a un motor de reacción. El Raptor es una familia de motores de cohetes de ciclo de combustión por etapas desarrollados y fabricados por SpaceX para su uso en el vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable Starship. El motor Raptor tiene más del doble del empuje que el motor Merlin de SpaceX que alimenta sus actuales vehículos de lanzamiento Falcon 9 y Falcon Heavy. SpaceX comenzó a desarrollar el motor Raptor Raptor entre bastidores ya en 2012 y 2013, cuando un pequeño equipo probó con éxito un prototipo del Raptor a escala real en las instalaciones del Centro Espacial de la NASA. Tres años más tarde, en septiembre de 2016, el CEO Elon Musk reveló el primer encendido de un prototipo del Raptor, tras dos años y medio de pruebas a pequeña escala que ayudaron a SpaceX a perfeccionar las secuencias de encendido y apagado y el funcionamiento general de lo que rápidamente se convirtió en el motor de combustión por etapas de flujo completo más probado del mundo, SpaceX pasó a realizar pruebas a escala real. Diseñado para producir aproximadamente el doble de empuje, sus predecesores, el primer motor Raptor a escala real se envió a las instalaciones de prueba de SpaceX en McGregor, Texas y completó su primer encendido estático días después, el 3 de febrero de 2019. Cabe destacar que el primer prototipo completo del Raptor no solo sobrevivió a su primera prueba, sino que vivió lo suficiente como para completar varias más, alcanzando finalmente el objetivo de empuje mínimo de SpaceX cuatro días después de su primer encendido estático. Según Musk, todos los motores Raptor optimizados para el nivel del mar acabarán produciendo aproximadamente 230 toneladas de empuje. Su coste de producción es de dos millones de dólares, pero se estima que pronto se reducirá produciéndolo en cadena hasta los 200.000 dólares. Evidentemente son unos cálculos muy generales y sin tener en cuenta otros costes como el mantenimiento o los imprevistos que puedan surgir. Sin embargo, nos dan una idea aproximada de lo barato que resultará hacer vuelos interplanetarios dentro de poco. Ahora bien, vamos a ver las características del motor espacial ruso RD-180, el cual compite directamente con el Raptor de Elon Musk. Las cámaras de combustión del RD-180 comparten una única turbobomba, al igual que en su predecesor, el RD-170, de cuatro cámaras. El RD-180 está alimentado por una mezcla de oxígeno líquido y utiliza un ciclo de combustión por etapas de alta presión extremadamente eficiente. Tiene una capacidad de empuje de hasta 380 toneladas, pero su coste de producción es de más de 10 millones de dólares. Se ha usado durante años para impulsar multitud de lanzaderas en Estados Unidos. Actualmente, por ejemplo, estos motores de cohetes son una parte esencial de los Atlas V de la NASA. De hecho, la primera etapa de estos vehículos está impulsada con un solo motor RD-180. Como en anteriores vídeos explicábamos, el director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogochin, explicó que Rusia dejaría de suministrar a Estados Unidos motores de cohetes de fabricación rusa. En una situación como esta, no podemos suministrar a Estados Unidos nuestros mejores motores de cohetes del mundo, dijo Rogochin durante una emisión de la televisión rusa citado por Reuters. Rogochin hizo estas declaraciones en una entrevista en la cadena de televisión Rosinha 24, diciendo que la decisión era una respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. No es la primera vez que la agencia espacial estadounidense cuenta con cortes de suministro procedentes de Rusia. En la anterior invasión a Ucrania, en 2014, sucedió algo similar. En aquella época, Rogochin era viceprimer ministro de Rusia y prohibió la venta de cualquier motor espacial ruso a Estados Unidos. Fue un duro golpe para el país norteamericano, que desde ese momento comenzó a idear formas de no depender de la infraestructura rusa hasta ese punto. Y ese anticipo puede ser el que haga las cosas algo más sencillas en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el mejor motor de cohete? ¿El Raptor o el RD-180? Para tomar una decisión tendríamos que analizar los aburridos números de todos los indicadores de cada motor. Existen diferentes indicadores que determinarían cuál es el mejor cohete, como por ejemplo potencia, coste, eficiencia, etc. Pero lo más probable es que cuanto más potente sea el motor, mejor es, ya que un cohete grande proporciona una mayor carga útil. Si tuviéramos que basar nuestra decisión según este parámetro, la mejor opción sería el motor RD-180 ruso. Pero el Raptor sin duda alguna es un digno competidor que incluso gana a este motor en costes de producción y prácticamente iguala al RD-180 en muchos otros aspectos. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.